Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julián y voy a hablar del mecanismo de consenso de la prueba de trabajo de Bitcoin, que es el mecanismo... Quedó frisado en ese... A ver si... A ver si está. No sé si quedó para atrás. A ver si... Ahora sí. Voy a hablar básicamente del mecanismo de consenso de la prueba de trabajo de Bitcoin, que creo que debería tomar cada vez más relevancia, sobre todo porque es un mecanismo de consenso de blockchains que fue irrepetible. Si uno mira hoy la mayoría de los proyectos, es el único que ha quedado en funcionamiento desde las primeras oleadas de estos mecanismos de consenso. Y tiene ciertas características que vamos a ir discutiendo hoy que no pueden ser reproducidas bajo ningún otro tipo de mecanismo de consenso de las blockchains. Y creo que es extremadamente importante que sigamos compartiendo este tipo de conocimiento y sigamos siempre defendiendo el mecanismo de consenso, porque a lo largo de estos últimos años han venido diversos ataques desde las diferentes narrativas o desde Greenpeace o desde las narrativas de las ESG acerca de que el consumo de energía es malo. Y entonces hay que, no sé si es que hay que defenderlo, pero creo que hay que construir una narrativa que sea superadora a esas narrativas que nos han aparecido. El año pasado hicieron una calavera verde, como hablando de que el consumo de energía era dañino. Entonces, la idea de lo que vamos a hablar hoy, básicamente, son estos siete puntos que son importantes. Voy a hablar de un concepto que se llama señales zahavianas, de un antropólogo. Después, eso lo voy a cerrar en el punto número siete, que se llama el principio de la desventaja. Pero en el medio vamos a ir por todos los mecanismos de la minería de Bitcoin, la evolución, cómo es el hardware de minería, cómo es el consumo. Y un concepto que se llama software, que es un juego de palabras entre software y la guerra. Que es básicamente la época en la que estamos entrando, que se podrían llamar hashing wars, si quisiéramos de alguna manera, los primeros estados empezando a minar Bitcoin y a empezar a participar de la minería. Entonces, bueno, sin mucha más introducción que esa, vayamos para hablar de las señales zahavianas. Entonces, Zahavi fue un biólogo que quería explicar el principio de cómo es que va evolucionando la biología y cómo es que van propagándose ciertas especies y otras especies automáticamente se extinguen directamente. Y entonces, él dice que para que una señal, esta señal puede ser una señal biológica, como la que nosotros somos una señal biológica, o podría ser, por ejemplo, una señal de radio, o en el caso de Bitcoin, es una señal, la time chain, la cadena de bloques, tiene que tener básicamente una motivación obvia, tiene que producirse un gasto energético para que esa señal sea honesta, simplemente para poder distinguirla del ruido que nosotros tenemos dentro de esa señal. En el caso más ejemplar que nosotros tenemos, que es el caso de la radio, en donde nosotros emitimos ondas electromagnéticas hacia el espacio, básicamente nosotros tenemos que consumir energía eléctrica para poder enviar esas señales de radio hacia el espacio para que otras personas se puedan conectar. Y esa señal, esas ondas tienen que ser lo suficientemente fuertes y distinguibles del ruido electromagnético que nosotros tenemos para que esas personas puedan sintonizarlo, esa señal. Y para poder enviar esas señales, nuestra teoría de circuitos y el principio de la máxima transferencia de energía dice que si yo quiero enviar mil watts de energía electromagnética, tengo que estar consumiendo también mil watts de energía, tengo que estar disipando en la resistencia interna mil watts de energía en ese circuito. Entonces, este principio, Sahabi Loa, lo dice y funciona en todos los estratos de la naturaleza, desde la física de partículas hasta la biología, hasta nuestras señales. Y es algo que me gustaría que ustedes se lleven del día de hoy. Bitcoin es una señal honesta en el sentido de que nosotros consumimos una cierta cantidad de energía para poder producir esta base monetaria que tiene las características que nosotros ya conocemos de Bitcoin. Una emisión pactada, imposible hacerle un doble gasto, imposible atacarla y que sea neutral, abierta, para que cualquiera pueda participar. Entonces, básicamente, este costo energético hace que Bitcoin sea invulnerable, que sea imposible, no imposible de atacar, pero que sea una función costo atacarlo directamente. Entonces, el propósito de la minería que nosotros conocemos no es la creación de nuevos Bitcoins, esto es un efecto secundario, sino que el mecanismo de la minería de Bitcoin es el mecanismo por el cual se descentraliza la seguridad de la red. Cuando Satoshi lo describe en el white paper, en el white paper, él dice, o él lo llama la prueba de trabajo anónima. La prueba de trabajo anónima quiere decir, nosotros no sabemos de dónde está proviniendo esa prueba de trabajo, ya sea una persona con un papel, una CPU, o lo que hoy conocemos como las granjas de minería. Entonces, en general, lo que nosotros conocemos como los mineros de Bitcoin son OA, personas, empresas, conglomerados, que básicamente cumplen estas tres funciones que nosotros conocemos. Lo que tienen es un registro, los mineros de todas las transacciones y de todos los bloques de la red de Bitcoin. Básicamente, los bloques y las transacciones constituyen la historia de todas las transacciones que se fueron llevando a cabo de esta red en los últimos 15 años. Hace creo que dos, tres días fue el aniversario del white paper de Bitcoin y el 3 de enero del año que viene se van a cumplir 15 años de la red en funcionamiento. Después, lo que hacen los mineros es validar todas las nuevas transacciones y bloques que se van repartiendo dentro de la red en conjunto con lo que nosotros llamamos los full nodes. Los full nodes son unas decenas de miles de computadoras que están verificando cada una de todas las transacciones y bloques que nosotros tratamos de propagar dentro de la red. Y, a diferencia de los full nodes, los mineros de la red de Bitcoin tienen una tarea especial que son los que proponen nuevos bloques candidatos de acuerdo, acá esto es lo importante, a las reglas del consenso. Las reglas del consenso, la prueba de trabajo, las reglas de todas las transacciones y las reglas de todos los bloques. Entonces, un minero nuevo en esta prueba de trabajo anónima puede seguirse uniendo a la red de una forma anónima. Lo primero que hace es unirse a la red para recibir y propagar nuevas transacciones, pero previo a estar sincronizado a la cadena de bloque, tiene que partir desde el bloque Génesis, el primer bloque que minó Satoshi, y empezar a descargar y sincronizarse con toda la nueva base de datos y todas las transacciones de toda la historia. Este proceso puede llevar, dependiendo de nuestro ancho de banda, nuestra computadora, entre unas 24 a 72 horas. Yo sincronicé un nodo hace poco y me llevó 48 horas solamente verificar. Piensen eso. En 48 horas uno está sincronizado al tope de la cadena de bloques de estos 15 años de transacciones. Y entonces, una vez que uno está sincronizado al tope de la cadena, cada vez que nos llega una nueva transacción o un nuevo bloque, lo que nosotros podemos hacer es chequear que todas las reglas de ese nuevo bloque y de esa nueva transacción se cumplan. Entonces, nuestro software lo que hace, como es una red P2P par a par, lo que hace es recibir un nuevo invoice, una nueva transacción o un nuevo bloque, y entonces nuestro software chequea que esa transacción y ese bloque sea válido de acuerdo a todas estas reglas del consenso. Si ese invoice, esa transacción o ese bloque es válido, entonces esa comunicación, ese mensaje puede ser repartido y puede ser propagado hacia el resto de la red. Entonces, una vez que están en esta condición de carrera, en el tope de la cadena de bloques, lo que se puede hacer básicamente es construir un nuevo bloque candidato. El nuevo bloque candidato es en el timelapse de cada 10 minutos, que es el parámetro estricto que tiene la regla en promedio, obviamente, que tiene la blockchain de Bitcoin. Hay transacciones que estamos realizando los participantes de esta red, y estas transacciones están en un principio, en lo que se llama el memory pool, un pool de memoria, le podemos llamar el limbo de las transacciones. Y entonces los mineros lo que hacen es agarrar de esas transacciones, que están todavía en el limbo, y a través del proceso de la minería de Bitcoin, que ya voy a explicar todos los detalles en un ratito, básicamente confirman todas esas transacciones y le dan lo que se llama la finalidad de las transacciones. Finalidad quiere decir que esas transacciones son incluidas en un bloque, y una vez que están incluidas en un bloque, a través de la termodinámica y a través de la estadística, es extremadamente improbable que alguien pueda revertir de la cadena de bloques. Yo diría, un bloque ya podría tal vez a algún atacante hacerlo, pero tres bloques es muy difícil ya de revertir, eso es media hora, seis bloques, son seis confirmaciones, y es una hora que haya pasado. Una vez que le pasó una transacción una hora, es, yo diría, imposible de que alguien pueda revertir 60 minutos en la historia de Bitcoin, porque requiere embeber toda esa energía que fue gastada en esa hora, en una cadena paralela. Entonces, una vez que los mineros empiezan a hacer un proceso que se llama hashing, van a buscar lo que se llama un número que es utilizado una sola vez, ese number only used once, es lo que se utiliza para resolver un puzzle criptográfico y que el bloque sea válido. Por eso, ellos se ganan básicamente el derecho de propagar un bloque hacia la red de Bitcoin y se llevan como una recompensa la emisión monetaria de la red. Cada bloque viene adentro, tiene dos incentivos, uno es las tarifas que nosotros pagamos para propagar una transacción y la otra es la emisión monetaria de Bitcoin, que hoy por hoy está en 6.25 Bitcoins por cada uno de esos bloques. Fíjense que uno de los incentivos que tienen los mineros de Bitcoin para comportarse honestamente, es que ellos tienen que esperar 100 bloques. 100 bloques no es mucho en lo que sería el tiempo humano. En el tiempo humano 100 bloques es dos tercios de un día, serán unas 18 horas. Pero en el tiempo de Bitcoin, tratar de revertir 100 bloques es una eternidad directamente. Es como que hubiesen pasado años directamente. Entonces, este es un pseudocódigo de minería, como para que ustedes vean qué es lo que realmente está haciendo. El código de la minería de Bitcoin, lo que parte es de tener un objetivo. Un objetivo es como si uno tuviera una barra, que esto lo vamos a entender todos, el juego limbo, que uno tiene una barra móvil. Esa barra móvil en el juego limbo, lo que uno tiene que tratar de buscar es un número que esté por debajo de esa barra móvil. Buscar un número que sea menor que otro. No es un problema difícil para las computadoras. Lo difícil es a la escala planetaria a lo que lo está realizando Bitcoin. Porque el cálculo no es un cálculo muy complejo. Si ustedes lo miran, if SHA-256, SHA-256, si esta función es menor que el target, es menor que este objetivo, entonces el bloque es un bloque válido. Uno hace un break, quiere decir que encontramos un bloque y que nuestro bloque cumple con esta regla que es una de las reglas especiales de la red de Bitcoin, que es la de la prueba de trabajo y entonces se puede emitir dentro de la red. Si nosotros no encontramos este objetivo, no cumplimos esta regla de la prueba de trabajo, entonces cualquier intento de propagar un bloque que nosotros hagamos, básicamente es bloqueado por la red. Yo se lo trato de pasar a un par y ese par automáticamente dice este bloque no cumple la regla de trabajo o no está dentro de los parámetros de ahora de la prueba de trabajo. Porque al ser una red descentralizada, todos los nodos de esta red básicamente tienen este valor objetivo. Este valor objetivo en este flowchart viene dado por el consenso global de todas las decenas de computadoras que nosotros tenemos y es básicamente la red de Bitcoin la que determina esta dificultad de acuerdo a este puzzle criptográfico que nosotros tenemos, donde si mayor cantidad de computadores están participando de la minería de Bitcoin, este puzzle criptográfico automáticamente se ajusta a la dificultad. De forma de que si, por ejemplo, yo estoy tratando de resolver un cubo Rubik y yo tardo 10 minutos, yo podría tardar horas porque no lo sé resolver, pero supongamos eso, ¿no? Y si empezamos con Moisés a tratar de resolver un cubo Rubik entre dos personas, entonces ese tiempo sería menor, obviamente. Y entonces ese cubo Rubik, para mantener el tiempo constante, que eso es la genialidad que hizo Satoshi, para mantener el tiempo constante y que los nuevos Bitcoins que van entrando al sistema sea una emisión pactada, ese cubo Rubik debería aumentar en tamaño. Entonces, si el cubo Rubik tiene 9x9, básicamente, cuando empezamos a participar dos personas, ese cubo Rubik debería tener, perdón, digo 9x9, no, 3x3, debería tener 6x6. Si ustedes hacen esa analogía con el cubo Rubik, hoy el cubo Rubik, si la computadora de Satoshi es el cubo Rubik base, hoy más o menos deberías tener 50 millones por 50 millones en un cubo Rubik, como para que se dé una dimensión de la escala planetaria que nosotros tenemos. Entonces, básicamente, la red a nosotros nos propone una dificultad en este juego de limbo y somos nosotros los que tenemos que agarrar el encabezado anterior, o sea, todo el hash del encabezado anterior de la red de Bitcoin, eso es la condición de carrera y la sincronicidad de la red, agarramos el bloque propuesto que nosotros tenemos acá arriba todas las transacciones que están en el limbo dentro de la red y lo que nosotros empezamos a hacer es esta función de pseudocódigo de lo que se dice en la jerga hashear, muchas veces hashear lo que sería el encabezado de nuestro bloque y un número aleatorio, ese número aleatorio uno puede buscarlo de forma aleatoria, podés agarrar los números secuenciales del cero al número que uno quiera o podés agarrar números aleatorios inclusive también la propiedad de que estas funciones hash sean de mínima máxima entropía te dice que no hay una forma de buscarlo especial porque básicamente la solución de este rompecabezas criptográfico depende del bloque previo y por ende de todos los bloques previos y también depende de las condiciones propias de este bloque, o sea, las transacciones que vos ya has elegido para este bloque. Entonces, combinar esos parámetros y hashear n veces este número aleatorio hace que vos empieces a buscar un número dentro de la red de Bitcoin y ese número si cumple unas condiciones en particular básicamente se puede ver cuál es la sincronicidad. Uno, como es una red global nosotros podemos ver exactamente qué es lo que está pasando dentro de la red de Bitcoin. Esta página es un explorador de bloques al ser una red pública y abierta todo está a la vista de todos y entonces el último bloque propuesto por la red es el bloque 815.120 y entonces si ustedes miran los detalles acá podemos ver algunos de estos datos que yo les comentaba. Uno es la altura, este es la raíz del árbol de Merckley que vamos a hablar un poquitito más más para adelante. El nbits es un parámetro que nos representa a nosotros la dificultad de la red y este número que se llama nonce es el número que nosotros tenemos que nos desbloquea este bloque y que hizo que se pueda verificar la prueba de trabajo sobre este bloque. La prueba de trabajo básicamente hace que el hash identificador del bloque está escrito en hexadecimal pero en hexadecimal una cierta cantidad de ceros al inicio lo que nos dice es que este número es un número extremadamente chico y al ser un número extremadamente chico nos está indicando que el espacio objetivo en donde nosotros estábamos jugando a este limbo básicamente es un espacio muy chiquitito. Todavía le quedan igual a la red un montón de estos números para seguir aumentando la dificultad de la red. Entonces esto es lo que sería el proceso de la red. Cada vez que nosotros encontramos un bloque válido adentro de ese bloque válido hay que verificar un montón de estas reglas. Yo ahí les dejo las referencias de donde pueden ir a buscarlo. Las referencias básicamente es una wiki pero una wiki tecnológica de IT porque en verdad no hay unas specs de lo que debería ser el software de Bitcoin sino que Satoshi sacó el software inicialmente y entonces esta es una forma de tratar de describir en un lenguaje simple para humanos cuáles son las reglas que tienen que cumplir dentro de la blockchain de Bitcoin para poder básicamente propagar un bloque. Mencionemos algunas. Verificar que la sintaxis del bloque sea correcta obviamente rechazarse de un bloque duplicado que tengamos en cualquiera de esas hay unas categorías de un bloque duplicado la lista de transacciones no puede estar vacía o sea ustedes cada tanto van a ver un bloque que tiene una sola transacción que es la transacción de emisión de base monetaria dentro de la red eso quiere decir que no está vacía que hay por lo menos un elemento dentro de la de la lista de las transacciones y el bloque debe satisfacer la condición de nbits que es la condición de la prueba de trabajo después si ustedes quieren pueden ir a mirar en la IT el resto de las reglas de la sintaxis de la sintaxis no de las reglas del consenso del bloque pero también uno tiene que verificar las reglas de todas las transacciones cuando a mí me llega un bloque la raíz del árbol de Merkle de ese bloque es una representación de todas las transacciones que yo tengo en ese bloque pero además mis pares me están enviando todas las transacciones contenidas en ese bloque eso quiere decir que cada vez que uno está recibiendo un bloque después lo que tiene que chequear es que todas las transacciones básicamente sean correctas al igual que antes tienen en la wiki todas las reglas que tienen que cumplir las transacciones que es básicamente verificar que la sintaxis sea correcta asegurarse que ninguna de las listas de entradas y de salidas de la transacción estén vacías eso quiere decir que los bitcoins que van desde un lado vayan hacia otro lado y se muevan básicamente verificar que haya un máximo tamaño en bytes de la transacción ya que el bloque tiene un tamaño máximo la transacción también tiene un tamaño máximo asegurarse que no puedas transferir más de 21 millones de monedas esto es una es válido habría que tener las 21 millones de monedas también pero pueden leer ahí todas las reglas de las transacciones entonces lo que están haciendo básicamente los mineros de la red de bitcoin y acá con un pequeño gráfico es agarrar todas estas transacciones que estuvieron en el pool de minería en el pool de minería no en el menpool que son las transacciones sin confirmar ellos construyen con las funciones hash un árbol de merckley esta es una construcción criptográfica muy importante dentro de la red porque nos permite a nosotros tener lo que se llaman nuestras billeteras de pago simplificado estas billeteras de pago simplificado son las billeteras todos hicieron alguna vez alguna transacción bitcoin algunos así bueno para los que hicieron una transacción bitcoin no se descargaron el cliente bitcoin y sincronizaron toda la cadena capaz alguno que sí pero nosotros usamos en general en nuestro celular y esta construcción que nosotros tenemos es lo que nos permite verificar que nuestra transacción está incluida en un bloque simplemente contener la transacción original las hojas del árbol de merckley y después eso se conecta a la red para verificar que esa transacción no ha sido gastada previamente y entonces esa raíz del árbol de merckley si ustedes lo miran acá la raíz del árbol de merckley es una representación de todas las transacciones en ese bloque y eso con el hash del bloque previo y el número nonce es lo que nosotros estamos buscando para de alguna manera solidificarlo adentro de la red de bitcoin el minero lo que está haciendo es este número irlo hashando n veces y irlo alterando hasta encontrar y hasta dar con ese número que cumpla con el objetivo dentro de la red de bitcoin como ustedes sabrán ese número ese nonce creo que es un número de 32 bits si mi mente no me está fallando ese número de 32 bits básicamente es un espacio que es finito y si es un espacio finito nosotros podemos encontrarnos en el momento en donde ese espacio finito queda completamente agotado y que ninguno de los 32 bits que nosotros tenemos de esos nonces básicamente cumple la condición de la prueba de trabajo para hacer eso los mineros tienen diferentes estrategias para poder seguir aumentando el espacio básicamente cosas que ellos pueden hacer es cambiar la transacción de coinbase en vez de enviárselos a ellos a una dirección A se lo envían a una dirección B y si cambia la transacción de coinbase cambia también la raíz del árbol de merckley y por ende tienen 32 bits para poder seguir buscando y seguir hasheando para encontrar un nuevo bloque dentro de la minería de bitcoin o también pueden cambiar el orden de las transacciones en vez de estar la transacción 1, 2 y 3 podría estar la transacción 3, 2, 1 o 3, 2 o 3, 1, 2 cualquiera lo que van haciendo es reordenando esas transacciones para poder seguir buscando de hecho lo que hacen muchos ahora hay lo que llaman los pooles de minería que los pooles de minería le envían a los diferentes mineros en particular y le dicen mira vos tratate de minar este bloque vos tratate de minar este otro bloque vos tratate de minar este otro bloque para trabajar de alguna forma en paralelo y que dos mineros no estén tratando de trabajar los dos al mismo tiempo en el mismo bloque porque si los dos mineros tienen el mismo bloque propuesto y los dos están haciendo la misma operatoria hash con los mismos números nonses del 1 a lo que haya evidentemente están haciendo los dos el trabajo en paralelo y eso es antieficiente directamente cuando ellos encuentran este número nons que vimos nosotros en la blockchain ese número básicamente lo que hace es nos permite enviar el bloque a la red y arranca después la condición de carrera esta condición de carrera se renueva cada 10 minutos en promedio 600 segundos y esto arranca de vuelta y así ha estado funcionando la red de bitcoin básicamente por los últimos este casi 15 años sin parar o sea ha parado dos veces no me voy a poner en los detalles de las razones si después alguien quiere comentamos por qué se ha parado la red en la historia antigua pero en los últimos 10 años en consecutivo ha funcionado la red desde el 2013 en adelante esto es para ser específicamente en concreto específico entonces la dificultad de la red hoy por hoy es este número astronómico la dificultad de la red cuando nosotros tenemos el número 1 el número 1 fue la dificultad original con la que Satoshi inició dentro de la red hoy es este número que tiene un montón de decimales ya no podría ni leerlo tenemos los números los miles los millones los miles de millones 62 teras entonces debería ser si mal no recuerdo si me da rápidamente la visión es el número de la dificultad está actualizado hoy hace un ratito directamente entonces esta dificultad de la red de bitcoin y el objetivo son números inversos si aumenta la dificultad de la red el objetivo en el cual nosotros tenemos que poner un numerito por debajo son funciones inversas si aumenta la dificultad el objetivo se achica y este puzzle criptográfico básicamente funciona en both ways básicamente lo voy a explicar después cuando tenga las slides quiere decir que la dificultad puede aumentar o la dificultad puede disminuir directamente de acuerdo a las condiciones de la red no siempre la dificultad ha estado en aumento si uno mira grandes periodos de la red de bitcoin entonces ahí si la dificultad ha estado en aumento constantemente entonces la actualización de la dificultad de la red básicamente es este cálculo matemático que están haciendo todos los bloques todos los bloques no todos los nodos de la red de bitcoin estas decenas de miles de computadoras que están conectadas a la red verificando transacciones bloques y todas las reglas del consenso yo en mi living tengo una pequeña computadorita raspberry pi que está funcionando en sincronismo con esta red y verificando todas estas reglas entonces el cálculo es muy sencillo vos tenés la dificultad previa de lo que serían los anteriores 2016 bloques 2016 bloques si uno hace las cuentas son un bloque cada 10 minutos 6 bloques por hora 144 bloques por día en promedio y eso hace que sea cada dos semanas este reajuste de dificultad de la red de bitcoin entonces se toma el promedio de las últimas dos semanas el tiempo que tardaron esos bloques contra el tiempo establecido por la red de bitcoin que es 600 segundos por bloque por 2016 bloques o 10 minutos por bloque por 2016 bloques el cálculo si lo hace en minutos en segundos es exactamente indistinto para aquellos que se dieron cuenta de que es lo que es este mecanismo de retroalimentación de la red de bitcoin este lazo de retroalimentación es básicamente una transferencia de lazo cerrado para aquellos que han estudiado sistemas no solamente sistemas computacionales sino sistemas eléctricos sistemas mecánicos mi disciplina está en los sistemas eléctricos este lazo cerrado de retroalimentación es algo que nosotros vemos en sistemas mecánicos donde vos tenés un amortiguador una masa y un resorte o también lo ves en un circuito donde tenés un resistor un capacitor y un inductor los componentes más básicos de la electricidad y también lo tenés dispuesto en este reajuste de dificultad de la red de bitcoin vos tenés la función transferencia que sería la minería de la red de bitcoin y a la salida de esa función transferencia vos tenés el tiempo que vos estás teniendo en un época de minería y después tomás ese tiempo y decís bueno necesito reajustar la dificultad tomás esa diferencia entre el tiempo verdadero que está sucediendo y el tiempo ideal de la red de bitcoin y lo usás para ajustar este puzzle criptográfico y si ustedes lo miran ahí yo les puse un gráfico de lo que serían las respuestas de nuestros sistemas eléctricos y de nuestros sistemas mecánicos dentro de la de cómo responden a una excitación y entonces ahí uno tiene respuestas que se llaman subamortiguadas críticamente amortiguadas y sobreamortiguadas las subamortiguadas son estas ondas sinusoidales y amortiguadas que van confluyendo hacia lo que sería el valor 1 que es el valor de excitación que sería el valor de diseño de la red ¿por qué les estoy contando esto? porque si ustedes miran la red de bitcoin en el gráfico que nosotros tenemos a la izquierda básicamente lo que vos tenés ahí es la cantidad de bloques por día cuando tomás el promedio mensual de la red y si ustedes lo miran tenés exactamente la misma respuesta de los sistemas eléctricos y de los sistemas mecánicos tuviste un primer inicio de la red que fue muy caótico eso porque cuando vos tenías un CPU solamente que estaba operando que era Satoshi entra otro CPU la excitación es el doble de la red entran 10 CPUs más y entonces es 10 veces más la excitación por eso al principio de la red si ustedes lo miran es muy muy caótico los tiempos siempre más caótico tendiendo hacia bootstrapear la red y que la red esté en funcionamiento con más poder de cómputo de defensa nunca con menos directamente pero si ustedes miran entonces estos promedios a lo largo de estos 15 años que ha estado en funcionamiento la red fíjense que esto cada vez más se está estableciendo y está funcionando cada vez más en el patrón de diseño que sería los 144 bloques por día que establece la red directamente si ustedes lo miran en el gráfico de la izquierda es lo que Satoshi llamó si ustedes miran en el código fuente del source original Satoshi no menciona ni en el paper tampoco la palabra blockchain nunca esto ha venido después con las diferentes narrativas dentro de la historia del espacio más grande por llamarlo de alguna manera Satoshi en el código lo llama time chain time chain como línea de tiempo o cadena de tiempo si ustedes lo miran esto es la altura del bloque a medida que va pasando el tiempo en nuestra vida humana si ustedes ven esa pendiente a 45 grados quiere decir que el tiempo está aumentando a medida que aumenta la altura del bloque y esa pendiente si esa pendiente no varía lo que estamos observando nosotros es que el tiempo pasa tanto para Bitcoin como para nosotros con esa constante que nosotros conocemos si ustedes toman el patrón de diseño los últimos cuatro años de ahí abajo ahí tienen arriba de donde está tomado este trabajo si está en 145,8 bloques por día estás en menos de un 1% de diferencia entre lo que sería el patrón de diseño de Bitcoin y lo que está realmente en funcionamiento dentro de la red si con el 99,999 por ciento de funcionamiento dentro de la red solamente 12 horas no ha estado funcionando y los últimos 10 años en consecutivo entonces lo que funciona la red de Bitcoin es con este cálculo matemático muy 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 sencillo que es una multiplicación hay veces que alguno dice son cálculos criptográficos complejos es mentira son todas multiplicaciones de números lo que hace Bitcoin entonces Bitcoin funcionó con lo que fue una dificultad inicial que está jarcodeada en el bloque Génesis donde Satoshi decidió el patrón de diseño y él dijo mira yo tengo una computadora que va a poder realizar esta cierta cantidad de hash probablemente y voy a estar casi solo en el principio de la red entonces para más o menos tener bloques cada 10 minutos sí o sí debería tener esta primera dificultad inicial Satoshi pensaba que iba a estar solo los primeros reajustes de dificultad de hecho la red estuvo casi un año entero sin un reajuste de dificultad positivo simplemente funcionando en esta primera dificultad base directamente entonces en este bloque inicial lo que hace la red lo que yo estoy mostrando acá es el espacio objetivo si entonces si lo que sucede con el espacio objetivo es que yo tengo bloques cada menor tiempo que lo establecido por la red abajo ustedes tienen la multiplicación 2016 por 10 minutos y arriba ustedes tienen un tiempo promedio si ustedes miran esos dos números son menores que lo que sería el patrón establecido y entonces si ese cálculo me da más chiquitito lo que yo tengo que hacer es multiplicar el objetivo lo multiplico por este cociente entre estos dos números y entonces eso lo que hace es que el espacio objetivo se achique y entonces por ende como son funciones inversas con la dificultad la dificultad aumente para resolver este puzzle criptográfico como la opción podríamos tener la opción inversa ahí está esa multiplicación eso quiere decir cuando pasan 2016 bloques el siguiente epoch de minería las siguientes dos semanas el espacio objetivo va a estar achicado en una relación de 0,8 que es el cálculo que ahí les puse de ejemplo la inversa también es exactamente igual de válida si el tiempo que nosotros tenemos establecido es mayor que el tiempo perdón al revés lo dije bien porque lo estaba hablando con los objetivos entonces si el tiempo que nosotros tenemos ahora es mayor quiere decir que el puzzle criptográfico está muy difícil para la actividad de la red ¿por qué? porque si cada 10 minutos lo tendrían que resolver y los últimos 2016 bloques están viniendo cada 15 minutos quiere decir que necesitamos más poder de cómputo directamente entonces se toman de vuelta esos dos números y se agranda el espacio objetivo haciéndolo más fácil al puzzle criptográfico que nosotros tenemos para irlo resolviendo si ustedes miran este indicador de la cantidad de hashes por segundo que nosotros tenemos de la red esta es la función exponencial que nosotros tenemos que nos mide a nosotros la seguridad de la red de bitcoin han sucedido ciertas cosas acá tienen un bear market en el 2018 acá en este punto ustedes tienen básicamente la prohibición de la minería de bitcoin en China pero fíjense que es un mecanismo muy resiliente muy resiliente quiere decir se prohibió tal vez en uno de los dos países del mundo que albergaba tal vez el 40% de la minería de bitcoin se prohibió y lo que hizo la minería de bitcoin dos años después es recuperarse y no solo recuperarse sino ir al doble de poder de cómputo de la minería fíjense que cuando se prohibió estaba cerca de los 300 exahashes y ahora está cercano a los 600 exahashes directamente entonces esta prueba de trabajo anónimo donde uno puede conectar una minería en cualquier parte del mundo y empezar a hashear directamente y poder recibir bitcoins como recompensa es uno de los mecanismos que hace que esta red sea invulnerable directamente si ustedes lo miran y hacen zoom directamente en el último año casi todo el último año ha sido ajustes de dificultad positivos fíjense tienen acá ustedes algunos ajustes de dificultad positivo este es negativo pero después tenés positivo positivo tenés un reajuste casi neutral directamente reajuste positivo y positivo un poquitito de reajuste positivo y positivo esto nos está mostrando todo el interés que hay con respecto a obtener nuevos bitcoins y a poder defenderlo con respecto a cualquier tipo de atacante que nosotros tengamos la minería de bitcoin ha pasado por cuatro etapas completamente diferentes del hashing power de hecho hoy una máquina que ni siquiera es de última generación un S19 tiene todo el poder de cómputo que la red entera tenía en el año 2013 o sea hoy estás haciendo la minería ya voy a hablar de la eficiencia estas cuatro etapas fueron el inicio de la red que está puesto acá en gráfico logarítmico en azul con la unidad de procesamiento central de nuestras computadoras rápidamente la gente se dio cuenta de que si vos hacías esos cálculos en las placas de video vos tenías más poder de cómputo y por ende si tenías más poder de cómputo podías recibir más bitcoins como recompensa eso hizo este primer salto del poder de cómputo dentro de la red después pasaste por una etapa de lo que se llamaron Fieldgate Programable Array placas genéricas que vos le podés decir cuál es el proceso que vos querés que realicen y después estamos ahora en lo que nosotros llamamos Application Specific Integrated Circuits que son básicamente chips específicos solamente destinados a la minería de bitcoin de proof of work estas computadoras no sirven para otra cosa más que para la minería y para la defensa de la red de bitcoin si ustedes miran acá tienen la misma wiki tienen las referencias con los que está armado este gráfico si vos vas viendo los saltos de la eficiencia de la minería los saltos más grandes ya están pasados hacia el inicio fíjense en los primeros años cuando se pasaron desde las primeras tres etapas hacia ASICS hiciste un salto en la eficiencia de la red de bitcoin de 700 después hiciste un salto de la primera generación de minería hacia la segunda generación de minería de 13 de la segunda a la tercera de 5 y de ahora a la siguiente yo creo que el cálculo porque ya está el S21 hiciste un salto de un 2 por 2 o sea la minería va mejorando pero vas teniendo un límite finito que debería ser en teoría la ley de Moore de la cantidad de poder de procesamiento que uno va teniendo ese límite finito o sea llegar hasta ese hasta ese límite que nos permiten nuestros semiconductores tener directamente entonces esto es un minero de bitcoin de la generación de la última que tenían en el chart ahí es un S19 esto está compuesto básicamente por unos ventiladores una fuente de potencia y adentro lo que se llaman hashing boards esos hashing boards lo único que están haciendo es tomando electricidad y haciendo este pseudo código que yo les mostré al principio de todas las slides en donde hacen esa doble operatoria ya 256 para buscar esto para buscar este NONS que sea un NONS verdadero o sea lo que estamos haciendo con la red de bitcoin es defenderlo se llama defensa termoeléctricamente defensa termoeléctricamente porque con la electricidad que nosotros estamos gastando lo estamos defendiendo térmicamente y esa defensa es básicamente un mecanismo de defensa primario por eso yo le llamé a esta charla hoy como el último pero le podría haber puesto el primero es el mecanismo de defensa físico que nosotros tenemos dentro de la red de bitcoin para que nadie lo pueda atacar y que sea el funcionamiento ideal que nosotros estamos teniendo entonces no solamente nosotros tenemos la electricidad que estamos consumiendo que sería la electricidad del segundo de los ítems que nosotros tenemos como la energía total embebida hacia este sistema nuevo sino que nosotros tenemos parte que sería energía incorporada vos para construir estas computadoras y construir todos estos espacios vos necesitas transformadores líneas de alta tensión de distribución subestaciones galpones para construirlo toda para albergar todo este hardware de minería toda esta energía es energía embebida previa a conectar cualquier tipo de equipamiento dentro de la red de bitcoin uno tiene la electricidad que consumen estos equipos en funcionamiento y después uno tiene un componente que es el enfriamiento para mantener estas computadoras piensen que lo único que están haciendo es cálculos todo el tiempo y estos cálculos si uno opera a la máxima eficiencia o a la máxima potencia quiero decir de los chips estos chips calientan y operan hacia su temperatura límite y por ende todo ese calor hay que disiparlo para que no se desgasten y además de eso uno tiene que tener los costos o la energía de operación y mantenimiento por lo menos necesita gente chequeando que estas hashing boards estén operando bien y todo el mantenimiento que uno tiene que hacer no solamente a la instalación de los ASIC sino a toda la red eléctrica previa para que esto esté completamente en funcionamiento y la red supera que sería la red eléctrica directamente si uno quiere hacer un cálculo de hashing como para decir cuánto estoy obteniendo de bitcoin este cálculo está desactualizado porque está hecho se me olvidó hoy a la mañana ya no tuve tiempo pero el cálculo es el mismo lo único que hay que cambiar es este valor que dice 309 exahashes porque hoy estaríamos obteniendo la mitad porque está hecho con la dificultad se me pasó y después hoy no tuve tiempo para mirarlo pero el cálculo básicamente es cada vez que nosotros ingresamos una nueva máquina a la red nosotros estamos compitiendo contra la red básicamente para obtener los nuevos bitcoins entonces con este cociente del hashing power ingresado dividido el hashing power de la red más el hashing power ingresado por 30 días por 144 bloques por día por 6.25 bloques por día eso hace que hoy un S19 en esta dificultad de 109 exahashes te devuelva 0,0.12 bitcoins al mes hoy esto es la mitad porque el poder de composto está al doble está tipo 600 el problema con este cálculo es que es un cálculo estático estático quiere decir me olvidé de ajustar la dificultad de la red y entonces si uno mira el promedio total de la dificultad de la red desde el inicio hasta ahora te da un 9% cada dos semanas ajusta la dificultad 9% pero ahí estás teniendo en cuenta los ajustes de dificultad de la primera era de ese primer 700x que nosotros hicimos se acuerdan de ese primer de esos primeros saltos que nosotros teníamos de acá ahora si vos tomas el promedio de la red de los últimos cuatro años la red ajusta en promedio cada dos semanas un 2,2% si mal no recuerdo el número exacto o sea la red sigue en aumento pero cada vez se está estabilizando más directamente este funcionamiento eso quiere decir que vos con estas ecuaciones que vos tenés ahí podés hacer una ecuación dinámica para ver cuánto vas a poder ir obteniendo hoy cuando conectes la computadora dentro de la red de Bitcoin y cuánto conectes la computadora más adelante en el futuro directamente este cálculo estaba hecho cada dos semanas entonces tiene sentido que nos dé la mitad que el cálculo anterior porque habría que hacerlo cada dos semanas el cálculo que es lo que reajusta la dificultad teniendo en cuenta que el aumento es este 0,02209 en promedio si lo estaríamos haciendo con la dificultad inicial de hoy esto nos debería dar la mitad aproximadamente entonces uno puede hacer una tabla y poder prever a futuro cuánto es lo que voy a ir obteniendo de Bitcoin hoy lo que voy a ir obteniendo a Bitcoin a futuro y si están intentando hacer esto no se olviden que el patrón de emisión de Bitcoin dice que cada 210.000 bloques Bitcoin se reduce a la mitad esto va a suceder en abril a final de abril del año que viene aproximadamente el 20 de abril del año que viene acá la gente que sabe Bitcoin me encanta el 20 de abril del año que viene aproximadamente y ahí entonces la oferta de Bitcoin la emisión de Bitcoin se reduce a la mitad ustedes pueden verlo esto catastróficamente y decir che el subsidio a la minería o lo que nosotros le pagamos a los mineros se reduce a la mitad pero yo les voy a dar un lente nuevo para mirarlo vos la forma correcta de mirar este halving es la siguiente es los mineros menos eficientes van a quedarse afuera de la minería ¿por qué? porque vos tenés que estar haciendo todo esto que yo les estuve hablando y si se te reduce lo que te está ingresando tu ingreso en Bitcoin los mineros menos eficientes es como que cada vos cada cuatro años estás mandando un nuevo un meteorito y a las especies menos eficientes los estás sacando afuera de competencia esto es algo bueno las máquinas viejas que tienen eficiencia antigua salen de servicio y entonces vos te estás quedando siempre con el tope de gama arriba de la red es una genialidad que hizo Satoshi que realmente yo no sé si le salió eso y encajar los cuatro años con el ciclo económico del mundo si eso lo planeó o si le salió de pura suerte con estos patrones de emisión que él hizo porque realmente lo que ha hecho es este sistema que se ha bootstrapiado desde la nada solo y un CPU a lo que nosotros estamos viendo hoy que son granjas de minería esta era una granja de minería en Sichuan antes de que las desarmaran en donde ustedes tienen todos esos tableros donde hay miles de miles de miles de ampere pasando por estas computadoras para defender la red de Bitcoin y hacerla funcionar bajo estos patrones de diseño y ha estado funcionando como si fuese un relojito por eso Satoshi lo llamó la time chain porque básicamente es un reloj en donde en ese reloj nosotros le estamos incrustando todas las transacciones y esa verdad esa verdad matemática de todas las transacciones que fuimos realizando es infalsificable por la entropía del universo vos no podés propagar un bloque a menos que hayas hecho la prueba de trabajo necesaria para poder para poder propagarlo dentro de la red estos meganismos son a mí me deja yo estudié electricidad no estudié ciencia de la computación pero esto me llevó para ese lado porque realmente me absorbió directamente entonces la eficiencia de la red ha estado en aumento constantemente desde el inicio de la red de Bitcoin si ustedes tienen ahí es una medición de la eficiencia en Joules por TeraHash y entonces lo que estamos viendo en esta pendiente negativa es que cada vez nos cuestan menos Joules de energía obtener la misma cantidad de TeraHashes dentro de dentro de la red si yo lo que creo que va a estar sucediendo es hoy los chips de última de última generación están al límite de lo que nosotros utilizamos en nuestras computadoras y en nuestros chips de máxima generación que son cuatro nanómetros hay chips experimentales de IBM de dos nanómetros yo creo que estos hacer chips específicos y de un único uso nos van a desarrollar nuevas estrategias de litografía para poder hacer estos chips cada vez más eficientes y con nuevas formas de litografía y eso después una vez que nosotros tengamos los primeros chips ASIC en funcionamiento después vamos a poder hacer con estas nuevas técnicas de litografía chips generales para nuestras computadoras esto es lo que estuvo haciendo en estos 15 años es ponerse al día con las estrategias que nosotros tenemos ahora de creación de chips llegó ahora al tope de gama ahora empieza la nueva ola de bitcoin para poder tener nuevos chips y nuevas estrategias porque están los incentivos lo mismo pasa con la energía o sea bitcoin el mundo hoy consume 170 mil terawatts hora como actividad humana directamente bitcoin hoy de esos 170 mil terawatts consume 100 terawatts al año eso quiere decir que la energía que está utilizando bitcoin si a ustedes les toca hablar con alguien de greenpeace les pasas este numerito es 0,05% de la energía mundial eso quiere decir que bitcoin hoy consume igual cantidad de energía que youtube igual cantidad de energía que spotify igual cantidad de energía que otros servicios que colectivamente nosotros pagamos y entonces bitcoin no es un net no es un perjuicio para la humanidad sino que es algo beneficioso directamente para la humanidad ni hablar de que bitcoin es tiene un montón de energía renovable de hecho cuando china prohíbe la minería de bitcoin estaba en dos provincias esto lo sé por eléctrico estaba en dos provincias que tenían mucha oferta de energía hidroeléctrica y las líneas de alta tensión que vos tenías hacia la costa este de china básicamente yo lo hice para el otro lado así básicamente estaban saturadas y entonces esa energía hidroeléctrica si tus líneas de alta tensión no te permiten transportarla que es lo que tenés que hacer y el dique está lleno tenés que dejar pasar el agua y no podés hacer nada con esa energía y entonces se pierde la oportunidad de aprovechar esa cantidad de energía por eso es que había 40% de minería en china para aprovechar todos esos recursos hídricos y poder hacer obtener algún tipo de beneficio cuando eso no sucede había como 90% de minería ecológica en esas dos provincias lo prohibieron más allá de eso ahora el hashing power se ha movido hacia otras provincias hacia otros estados en Texas hay muchos experimentos con energía eólica energías renovables y no solamente que se alimenta de este energy mix que hay diferentes números pero inclusive Cambridge que es nuestro detractor máximo ellos dicen que está en el número del 50% de energía renovable es mejor que la mayoría de los países compárenlo contra todos los países es mejor que Alemania directamente es mejor que la Unión Europea en energía renovable en Texas por ejemplo lo que se está haciendo es flaring acá habló Massa el otro día de esto agarrar el gas que no se puede aprovechar en vaca muerta de shale oil turbinarlo y en vez de estar sacando voy a decir uno de los gases hexafloruro no sé si lo que se hace es se lo quema básicamente y se produce bitcoin y el gas que sale de esa combustión es menos dañino para nuestro medio ambiente o sea realmente hay muchas cosas que se pueden hacer con la minería de bitcoin y una vez que se acaba ese pozo se agarra el container de los mineros de bitcoin y se lo lleva a otro pozo o se lo lleva a un parque eólico o se lo lleva a cualquier lado en donde vos tengas energía que está siendo desperdiciada o que todavía no está pudiendo conectarse a la red y se empieza a minar bitcoin directamente ahí esta frase que me encanta de Richard Feynman es uno de mis científicos favoritos ustedes lo deben haber visto en la última película de Oppenheimer pero Richard ha sido un gran colaborador dentro de la física dice para que una tecnología sea exitosa la realidad tiene que tener tomar precedente por cualquier cantidad de relaciones públicas porque la naturaleza no puede ser engañada la prueba de trabajo es naturaleza no puede ser engañada es un mecanismo primario que nosotros tenemos y es el último mecanismo de defensa que nosotros tenemos que es la defensa física todos los mecanismos de defensa que nosotros tenemos arriba de eso son todos mecanismos de defensa secundarios el mecanismo de defensa legal podría ser uno de ellos el mecanismo de defensa económico podría ser otro la proof of stake podría ser otro cualquier persona que te dice a vos que vos tenés un mecanismo de defensa como proof of stake que es igual de seguro que la red de bitcoin o A son dos opciones te está engañando o B es una persona muy ingenua que no conoce las distinciones entre el mundo económico y el mundo físico esta es una tesis que está en este libro que se llama soft war en este libro que se llama soft war de una persona que se llama Major Jason Lowery él dice mira vos tenés todos estos objetos primarios que han sido defendidos por ahora con lo que sería el mecanismo de proof of work de la guerra o de la conquista de otras personas esto lo hace la naturaleza siempre si dos manadas de lobos se pelean por el mismo recurso que piensan que hay una pelea económica ahí adentro o hay una pelea física hay una clara demarcación entre los territorios y hay una pelea física por los recursos que esas especies van teniendo nosotros como humanos no somos nada diferentes nuestros países nuestras construcciones son exactamente iguales que las construcciones de los lobos son pelea y guerra física que ha tomado diferentes formatos a lo largo de la historia para poder defender todos los recursos que nosotros tenemos adentro de esos territorios o adentro de esos sistemas digo territorios porque podría ser casas o commodities como el petróleo y el oro o por ejemplo acciones y bonos soberanos todo ese tipo de actividad económica que es básicamente un recurso que está adentro de estos sistemas pero se defienden con guerra no se defienden con otra cosa más que eso y entonces esa lo que nosotros estamos migrando ahora un sistema económico que valía cero a lo que valga el día de hoy bitcoin para mí ya es un éxito nos estamos moviendo hacia un sistema que en vez de defenderlo con fuerza física bruta humana lo estamos defendiendo con fuerza física pero con fuerza física de electricidad software y hashing que nosotros tenemos dentro de este sistema y entonces lo que vamos a hacer es pasar a defender estos mecanismos dentro de estas redes yo creo que si ustedes lo miran a bitcoin como la proof of work chain es el claro ganador tiene el 99% de toda la prueba de trabajo de todas las cadenas que haya sea la cantidad de proyectos que existan es el claro ganador y entonces esto es lo que les estuve comentando hace un rato nosotros tenemos el poder físico que nosotros podemos proyectar sobre la realidad proyectar quiere decir establecer dentro de la realidad y ese poder físico viene por sobre todos los demás mecanismos porque a mí no me interesa lo que diga un legislador un abogado yo tengo mis bitcoins bajo mi propia custodia y solamente yo con las claves privadas que yo sostengo soy el único que puede autorizar a esta red para poder mover esos bitcoins no existe ningún abogado no existe ningún político no existe otro mecanismo más que ese para mover los bitcoins solamente es eso y ese mecanismo de clave pública privada que nosotros tenemos que están bajo las custodias de cada uno de nosotros en combinación con la defensa este muro de hashing que nosotros tenemos es lo que hace realmente que nosotros tengamos el estado final de bitcoin y la cadena de custodia de los bitcoins solamente por nosotros y no por nadie más después uno tiene los otros mecanismos abstractos como podría ser la cadena de ethereum o la cadena de binance a través de los diferentes mecanismos prueba de autoridad proof of state proof of delegated state todos son mecanismos pero son mecanismos secundarios que nosotros tenemos con respecto al verdadero poder físico que nosotros le estamos embebiendo dentro de la red de bitcoin y esto lo que va a hacer es ir cambiando los mecanismos de proyección de potencia y proyección de poder que nosotros hemos tenido a lo largo de la historia humana desde todas las guerras que nos hemos hecho entre nosotros desde todas las naciones países hasta más atrás reinos hasta más atrás de lo que sea tribus directamente hacia lo que sería la preservación mutua porque lo que nosotros tenemos cada vez que alguien tiene una nueva tecnología supónganse pasamos de las espadas hacia las pistolas o los mosquetes vos ahí tenés una destrucción mutua asegurada eso quiere decir que las dos tribus las dos poblaciones necesitan tener la misma tecnología para poder asegurarse la destrucción o sea si a vos te vienen a atacar con una pistola y vos vas con una espada estás en una completa desventaja y no vas a poder ganar esa pelea nunca jamás eso ha pasado a lo largo de n veces dentro de la historia hasta lo que nosotros llamamos la guerra nuclear donde tenés la destrucción mutua asegurada si alguien tiene una bomba nuclear más allá de las dos que se han tirado se disparan otras y se asegura la destrucción y eso ha mantenido al mundo con sucesivas guerras pero entre estos dos polos que nosotros hemos tenido a la salida de la guerra fría por lo menos medio congelados o por lo menos las guerras que tenemos no son guerras nucleares directamente lo que propone bitcoin es al revés es una preservación mutua asegurada vos ya tenés los primeros estados minando bitcoin el salvador es el claro ejemplo de un estado minando bitcoin y como vos no podés hacerle trampa a estos mecanismos por todo lo que yo describí anteriormente el hecho de ser una red descentralizada que es lo que está haciendo esto es que vos solamente puedas cooperar con la otra persona en la mutua perseveración de este mecanismo para la custodia de todos los assets que vos tengas adentro de este sistema eso quiere decir que no importa si son rusos o no importa si son estadounidenses cada persona que le agrega hashing power hacia la red de bitcoin está asegurando la cadena de custodia de todas las personas adentro de esta red esto es una cosa que lo ato con lo principio que dije de Zahavi la señal honesta la señal honesta de Zahavi decía que vos para propagar una señal honesta tenías que gastar una cierta cantidad de energía él completa su tesis en el año 97 con este corolario que se llama el principio de la desventaja este principio de la desventaja biológica es una desventaja biológica en el sentido yo les puse ahí creo que es un papagayo si mal no recuerdo o el nombre peacock es en inglés que tiene una cola enorme entonces uno diría por qué una aptitud biológica debería mantenerse en el tiempo porque una aptitud biológica como la cola de estos animales es básicamente los hace menos aerodinámicos les agrega más peso hacia su masa y si les agrega más peso a su masa los hace más vulnerables y más sensibles a ataques de cualquier tipo de predador y entonces a Javier dice mira el simple hecho de que vos tengas un animal que haya demostrado que con esta desventaja que es tener más masa y ser más visible haya sido básicamente una desventaja pero que esta desventaja se haya propagado a lo largo de las sucesivas especies demuestra que estos que se han podido reproducir y por ende en vez de ser una desventaja es una ventaja el hecho de que tenga una cola cada vez más grande es una ventaja porque quiere decir que generación tras generación ha hecho que esta cola sea cada vez más grande y básicamente haya propagado su especie la red de bitcoin hace exactamente lo mismo se ha logrado se ha logrado propagar en el mundo con esta desventaja vamos a llamarle así que es el consumo energético de la red de bitcoin pero lo ha logrado hacer a lo largo de las sucesivas generaciones de mineros de bitcoin demostrando que lo que realmente tiene no es una desventaja sino que es una ventaja competitiva contra el resto de las especies biológicas porque hoy bitcoin consume energía como si fuese un país top 30 del mundo ustedes podrían decir eso es mucha energía o el otro lente sobre el cual uno puede mirar este dato es vos tenés 170 países que no lo pueden atacar a bitcoin ni aunque sacrificaran toda la energía de su país no alcanzan con los recursos energéticos que tienen dentro de ese país para poder ni siquiera propagar un solo bloque falso directamente entonces yo lo que creo que nos va a traer la red de bitcoin es hoy está en el top 30 y como moneda está en el top 15 top 20 podrías decirle directamente esto va a seguir en aumento si ustedes miran hoy en el consumo energético y lo que representa bitcoin de valor monetario las dos cosas van más o menos en el mismo orden de magnitud 0,05% de la energía del mundo 0,05% de la representación de los 500 trillones de activos monetarios que nosotros tenemos en el mundo a medida que esto vaya pudiendo defenderse cada vez mejor esto va a ir aumentando cada vez más en valor porque va a ser cada vez más valioso tener algunos de estos refugios de valor como es bitcoin con sus características de la emisión el patrón de emisión y la escasez monetaria esto es el resumen entonces que hicimos de este último mecanismo de defensa de la red de bitcoin hablamos de cómo funciona la minería cómo son todas las mecánicas cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo cómo la minería de bitcoin sirve para darle finalidad a estas transacciones y mantenerlas sincronizadas y cómo la blockchain es una construcción para enviar la prueba de trabajo acumulada ya que cada bloque se va construyendo sobre el bloque previo lo que nosotros tenemos es la prueba acumulada a lo largo de todos estos 15 años y entonces su consumo energético y por ende también sus emisiones de CO2 si son minúsculas yo tenía otros pero lo podemos comparar con otro tipo de actividades humanas pero hoy bitcoin realmente no consume demasiado con respecto a lo que se dice siempre dicen de todo el consumo energético de la red de bitcoin bueno esto ha sido todo yo creo que fue bastante ahí tienen algunos de mis contactos tienen mi correo electrónico el que yo utilizo todos los trabajos que yo hago todas las slides que yo tengo son creative commons me escriben un correo y me dicen Julián me pasas tus slides yo se las comparto y les paso donde están ahí todas las referencias de todo son libres de hacer lo que quieran con esta información en el sentido de redistribuirla si quieren dar la misma charla en otro momento dan la misma charla no le cambian nada asegúrense de atribución lo único si quisieran si no no me voy a ofender tampoco rehúsenlas recompartan report directamente y redes sociales por si alguien quiere ver algo dejo abierto por si alguno quiere hacer alguna pregunta si no hay un micrófono hacen la pregunta yo la repito y la respondemos cualquiera de las dos opciones yes gracias de conocerme ah ok bueno entonces la pregunta es él tuvo la suerte de conocer a bitcoin también se enamoró de la red de bitcoin yo el otro día cuando se cumplieron 15 años del white paper le dije mi amor feliz cumpleaños mi amor y alguien me dijo mi amor no será mucho y yo le dije no pero yo estoy enamorado de esto como estoy enamorado de la electricidad también me encanta la red de lightning de hecho yo tuve un nodo de lightning network en testnet en el 2018 o sea ni bien había salido la red de lightning la empecé a utilizar y a experimentar con la red de lightning de hecho es la única forma que nosotros tenemos de escalar la red de bitcoin la red de lightning lo hace con ciertas características que es su apertura en el sentido que cualquiera puede abrir un canal dentro de la red de lightning y asegurado las transacciones con el hecho de que las transacciones sean transacciones prefirmadas dentro de la red de bitcoin que nadie pueda hacer trampa vos tenés ahí la penalidad si tratás de hacer trampa en un canal y entonces la apertura y los cierres de los canales de la red de bitcoin están asegurados por los mineros pero la única forma de vos tener de escalar sistemas es a través de redes primarias secundarias y terciarias doy dos ejemplos uno lo conocen y el otro si no se dieron cuenta está dentro de nuestra humanidad vos en la red eléctrica tenés red eléctrica de distribución para el consumo humano la red eléctrica de baja tensión tenés para la distribución también industrial y de la distribución hacia nuestras cámaras de transformación en media tensión y después tenés la red de generación y de transmisión en alta tensión vos no le podés llevar alta tensión a todas las casas y tampoco podés enviar la energía en baja tensión siempre tenés conflictos a medida que vos estás diseñando un sistema nosotros ya sabemos que bitcoin puede propagar como máximo límite 15 transacciones por segundo y ese es el hard limit que nosotros tenemos la única forma que nosotros tenemos es que esto escale como escaló TCP y P cuando decían que TCP y P hay que construir diversas capas y esas capas pueden venir en forma de la red de lightning que no es una red de una blockchain como nosotros tenemos sino que es una red de estados pero puede escalar a través de RSK como es el caso de la blockchain a través del merge proof of work que hicieron los chicos de IOB de RSK se llamaban en ese momento o a través de liquid a través de la federación o a través de Fedimint también que van a ser estas Xiaomi and Mint que nosotros tenemos si o si vas a tener escalabilidades más abiertas escalabilidades un poco más cerradas o escalabilidades adentro de un exchange si vos le envías a través de Binance a alguien una fracción de bitcoin nadie se va a morir directamente pero es la forma en la que nosotros vamos a tener de escalar esto a miles de millones de personas hoy seremos 200 millones de personas los que lo utilizamos no podemos llegar a 5 mil millones de personas si no tenemos estos mecanismos secundarios estas redes secundarias porque si no 15 transacciones no alcanza pero ni para una ciudad directamente 15 transacciones por segundo no alcanza directamente ¿alguna otra pregunta? les agradezco mucho por haber venido y por haber participado gracias a todos